Escucho a Freddy, me pongo a escribir, vente pa' aquí, si peamos bien, Maddie Bikis I went for free, yo en kafir, coño, fuck la police Me van a dar la carrera de magis, nobles, for that piece Ni esto es la la la, ni Ryan Gosling, adictivo Barras de pan del Eroski, en el puerto Andaka Drive, en el beat, where's man? Veo noir, en 2049, ¿quién coño sabrá? Mis copies, 7k, rapio cash, bebo chip, no la das a dar, coge aire, tervas, man Que aunque no queda para rato Llegaron los de Cypress Creek, no, Valencia, Cadiz, Chuck, Lejudi, Derfis Ni Camis y Kisic, pesa que son dos feas A falta Derrick Biel, Geno, L.E.P.C. Mis homies con aspaviento, toreando mis temas Andan bumpeando al carnicero negro entre filetes blancos De divertirse todos enganchados Va de capo, primo, y pareces el vinte Vendes a tu hermano por tiro de gramo triste Vigo policial, sure mal, hack, cantando el track El frío, mala hostia, huevos y charainas No es por faltar al de las opos, echarlo del bar Tú eres menos que una botella, se irá a la áreas Gasta pasta en botes, pinta el reta El drill es un currela, tú bajes, tú ronda un belch Los tuyos no conocen, se we caben y son Y lo mío parecen sacaos de trailer park, boys Pam, pam, se pala si un vela aterrisas Crecido con leitmotiv y el I can't get it out Veo Kimmy y a la tela, abrando brillos y tal El Kips ha hecho otro y el mob lo pone en bla, guau Guau, guau Cuatro ochenta doce Ja Que con quien suelo ir Con quien coño va a ser Voy con el kafir, con el mofi y el Kimmy Con la carita roja como cuando como Spice Y aquí nadie fuma nookie, más de uno se cree Rocky Ya pasadas las horas, allá por el mar Vamos a creernos el Jaro y sus colegas No por dar tirones ni palos en farmacias Por círculo cerrado que no sale ni historia De gente, futuras viejas glorias Te juzgo por pensar que yo no era capaz Que ni de coña lo haría, no te voy a mentir Ni siquiera yo me creía que lo haría Y ahora aquí te encuentras pegándome una oída No te vengo a hablar, ni de mover ni de robar Ya tienes una edad pa' saber qué contar Y que si tan malo eres no lo cuentas por ahí Y que no vas a mejorar ni te va a hacer más real Tú no tienes respeto, a la mamá no da gracias Pasamos de tus cuentos, solo son falacias No respaldas quiadas y lo saben en casa Así que venga, no pongas esa cara El pibe que se olvida de favores que le haces Y lo que te va haciendo los lleva con decimales Vigila a quien confía y el chito que debes A gente que se mueve por intereses Ya me dice mi alter ego que le gusta salir Y acabar con kafir Creyendo de estar en Brasil Pero solo estamos rapeando en un corro Y mi hermano poniéndome una flor en el morro Yo voy a oído sobre tu combo Yo en el oído del tape del chinorro Yo te hablo vinilo, primoide que rombo Tu cuello es perlaxo, la y cabello del tito Silencio Sato Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.